Estas ideas de negocio te permiten comenzar con una inversión moderada, al tiempo que ofrecen productos y servicios innovadores en mercados de alta demanda. Es hora de aprovechar estas oportunidades y lanzar tu propio negocio. Hay máquinas para todo tipo de gustos y preferencias, así que estoy seguro de que encontrarás la indicada para ti. Comencemos. Máquina para fabricar pañuelos faciales. La máquina para fabricar pañuelos faciales es un excelente punto de partida si deseas entrar en una industria de demanda constante. Esta máquina te permite producir pañuelos faciales en grandes cantidades, cortando rollos grandes de papel en piezas pequeñas y doblándolos cuidadosamente. Es fácil de operar, lo que la hace accesible incluso para quienes no tienen formación especializada. Con una inversión inicial de alrededor de $6,000 dólares, esta máquina puede pagarse rápidamente a medida que aumentas la producción. Cuantos más pañuelos produzcas y vendas, mejor será tu margen de ganancia, lo que la convierte en una opción lucrativa. Máquina para hacer cajas de papel. Funciona mediante un sistema automatizado que corta, dobla y pega hojas de cartón o papel craft, creando cajas personalizadas. Estas máquinas suelen ser programables, lo que permite producir diferentes tamaños y tipos de cajas de forma rápida y eficiente. Puedes ajustarla para crear desde cajas de embalaje estándar hasta diseños específicos para productos comerciales. Para hacer dinero con esta máquina, podrías ofrecer servicios a empresas locales o e-commerce que necesiten cajas personalizadas para envíos o embalajes. También podrías crear una línea propia de cajas decorativas o ecológicas y venderlas online o en tiendas físicas. Dado el auge del comercio electrónico, muchas empresas necesitan soluciones de embalaje y al producir cajas a menor costo, podrías ofrecer precios competitivos y ganar volumen. Además, podrías ofrecer cajas sostenibles, aprovechando la creciente demanda de productos ecológicos. El precio de esta máquina es de alrededor de 5.000 dólares. Máquina para triturar uvas. Para aquellos interesados en la industria de alimentos y bebidas, la máquina trituradora de uvas es imprescindible. Esta máquina se utiliza ampliamente en la producción de vino y jugo. Separa el jugo de las pieles y semillas de las uvas, permitiendo que las empresas creen vino o jugo de alta calidad. Con precios a partir de los 4.000 dólares, es una inversión sólida para operaciones a pequeña escala o para quienes buscan expandirse. Automatizar el proceso de trituración no solo aumenta la capacidad de producción, sino que también garantiza una calidad de producto constante. Máquina para hacer vasos de papel. Si te interesan los negocios ecológicos, la máquina para hacer vasos de papel podría ser para ti. Esta máquina produce vasos de papel en grandes cantidades, perfectos para restaurantes, cafeterías y eventos. Toma hojas planas de papel, las corta a medida y las convierte en vasos. El proceso automatizado garantiza que cada vaso sea uniforme, lo que ahorra tiempo y costos laborales. Las máquinas varían en precio desde 5.000 hasta 80.000 dólares, pero el retorno de inversión puede ser rápido si produces en grandes volúmenes. Negocio de agricultura vertical. El negocio de la agricultura vertical es una excelente opción para quienes desean cultivar productos frescos durante todo el año. A diferencia de la agricultura tradicional, no requiere mucho terreno o suelo, lo que lo hace ideal para entornos urbanos. Puedes cultivar hierbas, vegetales y flores en un ambiente interior controlado y vender productos frescos a restaurantes locales, mercados o incluso en línea. Con costos de inicio tan bajos como 450 dólares, este método es altamente accesible y sostenible. La agricultura vertical es una excelente manera de satisfacer la creciente demanda de productos orgánicos cultivados localmente. Máquina Pittsburgh Lockformer. En la industria metalúrgica, la máquina Pittsburgh Lockformer destaca por su capacidad para crear dobleces y costuras precisas en láminas de metal. Estas son esenciales para formar conductos en los sistemas HVAC. La máquina ahorra tiempo al automatizar el proceso, asegurando que los conductos tengan formas consistentes y estén firmemente unidos. Con un costo de entre 500 a 700 dólares, esta máquina puede pagarse rápidamente mediante el aumento en la velocidad y precisión de producción, siendo una excelente herramienta para empresas de construcción y fabricación de metal. Máquina cizalladora de láminas metálicas. Para cortar grandes láminas de metal en piezas más pequeñas, la máquina cizalladora de láminas metálicas es indispensable. Funciona como un gran par de tijeras, cortando el metal de manera rápida y precisa. Esta máquina es crucial para industrias que necesitan precisión, como la automotriz y la construcción. Con precios que van de 1.000 a 1.500 dólares, el tiempo que ahorra y los desechos que reduce, pueden mejorar significativamente tus márgenes de ganancia. Al mejorar la eficiencia de producción, las empresas pueden manejar pedidos más grandes con facilidad. Máquina para hacer cepillos. En el sector de fabricación de cepillos, la máquina para hacer cepillos ofrece la capacidad de producir en masa cepillos para limpieza, pintura o cosméticos. Esta máquina automatiza todo el proceso, reduciendo la mano de obra manual y aumentando la consistencia y calidad. Un negocio que utilice esta máquina puede producir cepillos a un costo menor, mejorando la rentabilidad. Con la constante demanda de cepillos, invertir en una máquina como esta puede generar ingresos constantes. Los precios generalmente oscilan entre 500 a 2.000 dólares, dependiendo de la capacidad y las características de la máquina. Máquina dobladora automática de alambre. La máquina dobladora automática de alambre es otra gran inversión para empresas en industrias como la fabricación o la construcción. Automatiza el proceso de doblar alambres en varias formas, aumentando la velocidad y reduciendo errores en comparación con el doblado manual. La máquina es versátil, manejando diferentes tamaños y formas de alambre. Aunque los precios suelen ser altos, comenzando en 5.000 dólares, el aumento en la capacidad de producción y la reducción de desperdicio de material hacen que sea una inversión valiosa para las empresas que necesitan doblar alambre con frecuencia. Máquina de extrusión de cinta plástica para embalaje. La máquina de extrusión de cinta plástica para embalaje es perfecta para empresas que requieren grandes cantidades de cinta de plástico para empaques. Esta máquina derrite pellets de plástico y los convierte en cintas resistentes y flexibles, utilizadas para asegurar paquetes. Al producir tus propias cintas plásticas, puedes reducir costos y asegurarte de que las cintas cumplan con tus necesidades específicas. Permite la personalización en el grosor y el ancho de la cinta, según los requerimientos de empaque. Aunque el costo puede variar según la capacidad y las características, la máquina ofrece ahorros a largo plazo y mejoras en la productividad, lo que la convierte en una inversión valiosa. Máquina para hacer pellets de comida para mascotas es ideal para negocios en la industria de mascotas. Esta máquina te permite crear pellets de comida personalizados y nutritivos, mezclando ingredientes como carne, granos y vitaminas. Ya sea que estés haciendo comida para perros, gatos o aves, esta máquina garantiza un producto saludable y consistente. La capacidad de ajustar los ingredientes la hace especialmente útil para mascotas con necesidades dietéticas específicas. El rango de precios de esta máquina es generalmente entre 500 a 2,000 dólares, dependiendo de la capacidad, lo que la convierte en una opción asequible para empresas de alimentos para mascotas que buscan destacar en el mercado. Máquina para fabricar guantes Para empresas en los sectores de salud o doméstico, la máquina para fabricar guantes es un cambio radical. Esta máquina puede producir grandes cantidades de guantes hechos de látex, nitrilo o vinilo. El proceso automatizado garantiza que los guantes sean de calidad constante, lo que es esencial para usos médicos o de higiene. Esta máquina es perfecta para satisfacer la alta demanda, ya sea que estés produciendo guantes quirúrgicos para hospitales o guantes domésticos para limpieza. Los precios oscilan entre 5 a 10,000 dólares, pero la capacidad de producir guantes de manera eficiente la convierte en una inversión inteligente para empresas que buscan escalar. Máquina de prensa térmica La máquina de prensa térmica es ideal para emprendedores interesados en ropa personalizada. Con esta máquina, puedes transferir diseños, logotipos o imágenes a ropa y accesorios como camisetas, gorras o bolsas. Es una opción popular para pequeños negocios que se enfocan en productos de moda personalizados. Al usar calor y presión, esta máquina asegura que los diseños se transfieran de manera suave al tejido, creando productos de alta calidad para la venta. Los modelos básicos comienzan alrededor de 200 dólares, lo que la convierte en un punto de entrada asequible en el mercado de ropa personalizada. A medida que tu negocio crece, puedes expandirte fácilmente añadiendo más máquinas o personal. Máquina para hacer helado frito en rollos Si estás considerando entrar en la industria alimentaria, la máquina para hacer helado frito en rollos es un activo valioso. Esta máquina está diseñada para producir una variedad de snacks a base de huevo, como tortillas, rollos de huevo y hamburguesas de huevo. Es altamente versátil, permitiéndote incorporar ingredientes como verduras, queso o carnes para crear snacks únicos. La máquina garantiza un sabor y calidad consistentes en cada lote, lo que la hace ideal para cafeterías, restaurantes o incluso grandes producciones alimentarias, con precios a partir de los 1.500 dólares. Esta máquina puede pagarse rápidamente al permitirte ofrecer un producto único que atraiga a consumidores preocupados por la salud. Máquina cortadora de azulejos manual La máquina cortadora de azulejos manual es perfecta para contratistas, aficionados al bricolaje o cualquier persona involucrada en la instalación de azulejos. Esta máquina no requiere electricidad, lo que la hace portátil y fácil de usar en diversos entornos. Permite cortes precisos en azulejos de cerámica o porcelana al marcar y partir a lo largo de la línea de corte. Las cortadoras de azulejos manuales vienen en diferentes tamaños, por lo que puedes elegir una que se adapte a tus necesidades específicas. Con precios que oscilan entre 50 y 300 dólares, es una herramienta rentable para proyectos pequeños y medianos, siendo esencial para cualquier persona en la industria de la construcción o mejora del hogar. Máquina de prensa para gorras Para emprendedores interesados en crear gorros personalizados, la máquina de prensa para gorras es una excelente herramienta. Esta máquina está diseñada para transferir logotipos, diseños o texto a gorras, permitiendo que las empresas creen productos personalizados. Ya sea que estés creando gorras promocionales para empresas o artículos de moda, la máquina de prensa para gorras puede manejar pedidos pequeños y grandes con facilidad. Las máquinas básicas comienzan alrededor de 150 a 300 dólares, lo que la convierte en una inversión accesible para quienes buscan expandirse en la industria de la moda. La demanda de gorras personalizadas está creciendo, y esta máquina ofrece una forma económica de entrar en ese mercado. Máquina para cortar mantequilla En la industria de procesamiento de alimentos, la máquina para cortar mantequilla es una herramienta crucial. Está diseñada para cortar porciones precisas de mantequilla, lo que es especialmente importante para panaderías, restaurantes y fabricantes de lácteos. Automatizar este proceso no solo aumenta la productividad, sino que también reduce el desperdicio, garantizando que cada porción tenga el tamaño adecuado. Con configuraciones ajustables para diferentes tamaños de porción, la máquina puede manejar diversas necesidades comerciales. El precio generalmente varía entre 2.000 y 5.000 dólares, pero la eficiencia y el ahorro de tiempo que proporciona la convierten en una inversión inteligente para empresas involucradas en el procesamiento o envasado de alimentos. Máquina rebanadora de pan eléctrica Para panaderías y cafeterías, la máquina rebanadora de pan eléctrica puede acelerar significativamente la producción. Corta o gazas de pan en rebanadas uniformes, lo cual es esencial para mantener la consistencia en la presentación. Esta máquina reduce la mano de obra manual, permitiendo que las empresas se concentren en otras tareas, mientras mantienen una alta producción. Con precios a partir de 300 dólares, las rebanadoras de pan eléctricas son una valiosa adición para negocios que manejan un alto volumen de pan a diario, como tiendas de sándwiches o panaderías que necesitan rebanar grandes cantidades de pan de manera rápida y precisa. Máquina para hacer samosas La máquina para hacer samosas automatiza el proceso de elaboración de éstas, desde el enrollado de la masa hasta el relleno y el sellado. Ayuda a las empresas a producir grandes cantidades con un mínimo de mano de obra manual, asegurando productos de alta calidad. Los ajustes ajustables para el grosor de la masa y la cantidad de relleno la hacen versátil para diferentes tamaños y formas. Con precios alrededor de 500 dólares, es ideal para operaciones a pequeña escala o para aquellos que están comenzando en la industria alimentaria. Máquina para hacer tortillas de maíz La máquina para hacer tortillas de maíz automatiza la producción de tortillas, un alimento básico en muchas cocinas, especialmente en la mexicana. Ofrece alta eficiencia y consistencia, produciendo cientos o incluso miles de tortillas por hora. Estas máquinas vienen en varios tamaños, desde modelos a pequeña escala para mercados locales hasta máquinas de grado industrial para grandes operaciones. La inversión en una máquina confiable puede asegurar el éxito a largo plazo y un funcionamiento sin problemas en el negocio de la producción de tortillas. Molino de granos de acero inoxidable Este molino es esencial para moler granos y convertirlos en harina u otras formas, adecuado para hornear y cocinar. Su construcción en acero inoxidable garantiza durabilidad e higiene. Es perfecto para negocios en la industria de procesamiento de alimentos que buscan producir harina de alta calidad. Los modelos básicos comienzan alrededor de 200 dólares, con máquinas industriales más caras según la capacidad. Invertir en un molino de calidad puede mejorar considerablemente la eficiencia de producción. Máquina automática para cortar pollo Esta máquina automatiza el proceso de cortar grandes volúmenes de pollo con precisión y rapidez, lo que la hace ideal para plantas de procesamiento de carne y restaurantes. Reduce la mano de obra manual, mejora la higiene al minimizar el contacto humano y garantiza cortes consistentes. Los precios de los modelos básicos comienzan alrededor de 1.500 dólares, pero las máquinas más avanzadas pueden ser más caras. Invertir en una máquina automática para cortar pollo puede mejorar enormemente la eficiencia de producción y la calidad del producto. Máquina selladora de bandejas vertical La máquina selladora de bandejas vertical está diseñada para negocios en la industria del empaque de alimentos, especialmente para sellar comidas listas para consumir o snacks. Su configuración vertical permite una fácil carga y descarga, lo que la hace ideal para operaciones de alto volumen. Los modelos avanzados pueden incluir funciones como alimentación automática de bandejas y controles programables. Los precios varían, pero invertir en una selladora de bandejas de calidad puede mejorar la productividad y la consistencia en el empaque. Siempre preguntan dónde conseguirlas y cuáles son sus precios. Les comento que las mismas se adquieren en páginas como por ejemplo Amazon, AliExpress y Alibaba, entre otras. Si no les aparecen las máquinas, búsquenlas por su nombre en inglés. La verdad es que trato de dejar los links pero terminan cayendo al poco tiempo, así que es cuestión de dedicarse un poco de tiempo e investigar. ¿Cuál es la máquina que más te interesó? Te leemos en los comentarios. Quiero recordarte que en el canal hay más videos donde te compartimos más máquinas como estas, así que si quieres seguir viendo opciones, en la descripción se encuentra una lista de reproducción con todos los videos que tenemos hablando de máquinas e ideas de negocio. Este contenido es de alto valor y se lo brindamos de manera gratuita. Tu forma de ayudar es dejando un like y si te gusta este tipo de contenido, estás invitado a suscribirte al canal, donde encontrarás gran variedad de videos que te ayudarán mucho. También te invito a seguirnos en Instagram, donde subimos frases de motivación, desarrollo personal, finanzas y varias cosas más que sé que te gustarán. El link de nuestro Instagram está en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.